¡Apito! Llora guitarra llorando las penas del corazón Llora guitarra llorando las penas del corazón Que las llevo como el agua corriendo por mis linteros Entre las cuerdas del alma por los porros de mi piel Entre las cuerdas del alma por los porros de mi piel Soneros, soneros, actos, soneros Llora guitarra llorando los lamentos de mi pueblo Llora guitarra llorando los lamentos de mi pueblo Por los viños de los puentes Por el poeta que anhela Cambiar el mundo que siembra La semilla ilusionada Cambiar el mundo que siembra La semilla ilusionada Llora que reír no puedo Que la luna se escondió Llora que reír no puedo Que la luna se escondió Entre el esmo de las fábricas Y el gorrión no tiene árbol Donde sonidos deje Llora por un sol en ruina Por el mar contaminado Por el cantor que cantando Siembra un rosal de esperanza Llora guitarra llorando Las venas del corazón Llora guitarra llorando